Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Y yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, nadie insiste Tú, tú, parte el cuerpo tuyo que mía me tiene Cucu, en un rato te busco, voy y te acurucu Porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú Damos like como YouTube, conecta como Bluetooth Si me dejas yo soy la coja y tu muñeca mi tú, 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 yo te quiero pa' mí, mí Si me dejas decir sí, yo me dejas malo solo por ti Porque yo me conozco solo contigo Pongamos la risa y decir sí pa' morirnos de frío Y vuelve pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Tú, tú, parte el cuerpo tuyo que mía me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te acurucu Porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, nadie, nadie como tú, tú Damos like como YouTube, conecta como Bluetooth Si me dejas yo soy la coja y tu muñeca putu, tú, yo te quiero pa' mí, mí Si me dices que sí, sí, yo me dejas malo solo por ti Porque yo me cucu, cucu, solo contigo Pongamos la risa y decir sí pa' morirnos de frío Y vuelve pa' lo mío Que mi besito de pronto te sirve de abrigo ¿Cómo hacer? No tenerte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Tú, tú, este cuerpo tuyo que mía me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurucu Porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no tenerte No hay nadie como tú, no tenerte No hay nadie como tú Nuestro No hay nadie como tú Gracias por ver el video